Debe ser, propiciamos este tipo de cosas. El secretario general de construcción civil de Lambayeque, Juan Díaz, fue asesinado luego de sostener una reunión con el gremio. Hasta el momento son cinco los dirigentes asesinados en lo que va del año. La nota con Edgardo Reto y Wilson Alarcón. Juan Manuel Díaz Medina, de 46 años, secretario general de Sindicato Regional de Construcción Civil de Lambayeque, fue víctima de un atentado luego de salir de la reunión que ayer sostuvo con las bases de sindicato a promediar las 10 de la noche. Cerca de su casa, el hombre recibió un disparo en la cabeza y otro en el tórax, falleciendo hoy al mediodía. Cada vez que nosotros tenemos un congreso y tenemos marchas, siempre ocurre esto. Las cosas han estado calmadas ya en construcción civil. Tenemos cuatro dirigentes, cuatro dirigentes asesinados. Y lamentablemente no hay responsables, al que habla lo culpaban de esto, de esto, pero imagínense, incluso yo soy investigado. El ataque ha sido después de la reunión justo aquí en la residencial de Guía, donde vive nuestro compañero. No ha sido acribillado. Hasta el hospital donde falleció Juan Díaz, llegaron varios obreros de construcción civil, mostrando indignación frente a los actos violentos que sufren a diario. Según afirmaron en lo que va del año, son cinco los integrantes del Sindicato Regional de Construcción Civil asesinados. Afirman que todo se inició desde que el Sindicato Regional decidió apartarse de la CGTP. Nosotros tenemos cuatro dirigentes acribiados, ojo, dirigentes acribiados, ¿no? ¿Qué culpa tengamos, no? Que nosotros tengamos la fuerza, que nos hayamos dividido. Si no hemos dividido de Mario Guamán y direccionado esto por Mario Guamán, todos sabemos que viene del otro sindicato, un sindicato que solito está desapareciendo, ¿no? ¿Qué culpa tengamos nosotros que los grandes empresarios vengan a vernos a nosotros? Si nos vienen a ver porque trabajan bien con nosotros, nos sentimos fuertes, ¿no? En la última reunión que dirigió Juan Díaz como secretario general, acordaron presentar una denuncia ante la Defensoría del Pueblo y solicitar apoyo de la Policía Nacional, pues se sentían amenazados. Además, programaron viajar este fin de semana a un congreso de construcción civil en Lima, sin saber qué horas después acabarían con su vida. Bueno, justo ayer el secretario general que ha sido baleado prácticamente asesinado redactó un documento para el señor Juli Dago, la Defensoría del Pueblo, para el general, ¿no? Este, general nuevo para presentar hoy el documento, ¿no? Entonces, vamos a presentar los documentos y vamos a ver también a la gobernación, al Ministerio Público y de ahí saldremos a las calles, saldremos a las calles para que esto no sigamos así, ¿no? Sabemos muy bien de dónde todo viene esto direccionado del Lima. Los dos sindicatos de construcción civil existentes en la región muestran constantes rivalidades y ataques continuos. Entre los dos gremios de construcción civil suman 10 obreros muertos. En lo que va del año, ambos grupos buscan justicia. Gracias.